La verdad es que preferiría conocerlo en detalle, parece que lo van a presentar a la una y media y por lo tanto querría opinar con conocimiento de causa, pero en cualquier caso es una buena ocasión para recordar que Cataluña necesita cuanto antes un gobierno estable, capaz de trabajar para el conjunto de la sociedad catalana y dispuesto a reemprender la senda del diálogo y ese es el deseo del gobierno. ¿Qué le pide a este futuro Ejecutivo? Lo que le decía, estabilidad, trabajo para el conjunto de la sociedad catalana y disposición al diálogo. Y ahora si finalmente ya se configura este gobierno, ¿ya es el momento para hablar finalmente de que se vuelva a convocar la mesa de diálogo? Es evidente que cuando exista un presidente de la Generalitat, cuando se ha investido, pues ha de ponerse de acuerdo con el presidente del gobierno de España y nosotros somos partidarios de reemprender la mesa del diálogo cuanto antes. ¿Ha empezado a haber algún tipo de contacto con la República en torno a este tema? Mire, yo creo que hay que ser respetuosos con los tiempos y las formas, nos hallamos delante de un preanuncio, de un preacuerdo, se ha de producir una investidura en el Parlamento, yo sería partidario de respetar los tiempos.